En el libro de Howe, su capítulo 8, versículo 6, versículo 7, dice la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Si fuera limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Aunque tu principio haya sido pequeño, tu postre estado será muy grande. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, en estos versículos hay un secreto, hay algo muy importante para que nuestra morada sea prosperada, para que nuestro postre estado sea bendecido, sea mejor que el primero. Bendito sea el nombre del Señor. Y en el versículo 6 dice, si fueres limpio y recto. Este es el secreto, amados hermanos, este es la clave para que nuestro postre estado sea mejor que el primero. Como dice en el versículo 7, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postre estado será muy grande. Pero si fueres limpio y recto, dice la palabra del Señor, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, amados hermanos, creo que a todos nos encanta cuando nos dicen que vamos a ser prosperados. Yo creo, amados hermanos, que a todos nos gusta que nos bendigan, que nos digan, tú vas a ser bendecido, tú eres bienaventurado, tú vas a ser prosperado. Dios te va a bendecir grandemente. Ah, bendito sea el nombre del Señor. Yo creo que a todos nos encanta. Yo creo que a todos nos gusta que nos deseen bien, bendito Dios, que nos deseen prosperidad en nuestra vida, que nuestro postre estado va a ser mejor que el que ahora tenemos. Bendito sea el nombre del Señor. Yo creo que nos gusta cuando nos hablan de esta manera, cuando nos comienzan a bendecir. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito mejor que el que ahora tenemos. Necesitamos ser limpio y recto. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Si fuera limpio y recto. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Muchas veces nosotros nos preguntamos y quizá cuestionamos a Dios y le decimos, Señor, ¿por qué yo no puedo ver tu bendición? Señor, ¿por qué no tengo la respuesta? Señor, ¿por qué no tengo tu bendición? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué no me saca de esta escasez? ¿Por qué no me saca de este problema? Porque quizá no estamos viviendo limpiamente delante del Señor, rectamente. Oh, amados hermanos, ¿cómo estamos delante del Señor? ¿Cómo estamos viviendo delante de la presencia del Señor? ¿Cómo vivimos delante de Él? Bendito sea el nombre del Señor. Si fuera limpio y recto, allí voy a ser prosperada en la morada. Allí voy a prosperar tu postrer estado que va a ser mayor que el primero. Bendito sea el nombre del Señor. Yo creo que nos gusta esa palabra prosperar. Prosperar, pero ¿cómo vamos a prosperar siendo limpio y recto delante del Señor? Hay algo allí, amados hermanos, que detiene. Hay algo allí que detiene para que la bendición de Dios caiga sobre nosotros. Y dice Dios, si fueras, si fueras limpio, si fueras limpio y recto, bendito Dios, aleluya, ciertamente. Dios va a descender sobre nuestra vida y nos va a bendecir. Pero muchas veces nos olvidamos de esta parte. Muchas veces la gente se olvida de esta parte que tiene que ser limpio y recto. Porque hay muchos que hablan bonito. Porque hay muchos que predican bonito de prosperidad. Pero se les olvida que si fueran limpios y rectos. Por eso muchos, hasta el día de ahora, siguen esperando esa prosperidad y no les ha llegado. Por eso muchos siguen esperando esa prosperidad y no les ha llegado. Si fueras limpio y recto, dice la palabra del Señor. Amados hermanos, Jou. Jou, su postrer estado, no fue mejor porque él era malvado. Porque él era un hombre malo, que toda la gente temía de él. No era un hombre malo, que la gente decía, sí démosle esto, démosle lo otro porque nos puede hacer daño. No, el postrer de Jou fue bendecido, fue multiplicado porque Jou era recto. Era un hombre perfecto, era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. El postrer estado de Jou fue bendecido porque Jou temía a Dios, porque Jou era fiel a Dios. Muchas veces nos hemos olvidado de la fidelidad de Dios. Muchas veces nos hemos olvidado o nos hemos olvidado de la fidelidad, de la rectitud, del temor a Dios. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Muchas veces queremos ser bendecidos sin tener a Dios. Muchas veces queremos ser o queremos ser bendecidos sin ser perfectos delante del Señor. O luchar por la perfección. O apartarnos del mal. Bendito sea el nombre del Señor. Queremos ser bendecidos, queremos que Dios nos bendiga, pero nosotros viviendo una vida desordenada delante de Él. Queremos tener la bendición de Dios, pero no arreglamos cuentas con el Señor. Queremos ser bendecidos de parte del Señor, pero queremos vivir a nuestra manera todavía. Oh, amados hermanos, si fueras limpio y recto, dice la palabra del Señor. Ahora el postre, aunque el principio sea pequeño, el postre del estado será muy grande, dice la palabra del Señor. Si fueras limpio y recto de corazón, el postre del estado de Jou fue multiplicado, fue mejor que el primero. Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor, porque Jou temía al Señor, porque Jou se apartaba del mal. Alabado sea el nombre del Señor, la palabra también habla de David. David, ¿quién era David? Un pastor de las ovejas. Quizás tenía un trabajo, el peor que podía haber, pienso yo. Un trabajo donde quizás sus hermanos no querían estar tampoco, pero allí le tocaba a David. David no tenía nada, pero ¿qué pasó cuando la promesa vino a su vida? David se mantuvo fiel, se mantuvo firme a Dios, hasta llegar a ser el rey de Israel. Él, bendito sea el nombre del Señor, pero llegó a tener la bendición de Dios por ser fiel a Dios, por temer a Dios, por apartarse del mal, por temer al Señor Jesucristo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. David se mantuvo firme. David no se olvidó cuando ya tenía la bendición. Dios le bendijo a David por su fidelidad. También lo podemos ver con José. José era muy querido por sus padres, pero sus hermanos no lo querían. Puede que José tenía el amor del padre, y eso es maravilloso, eso es bonito. Pero ¿qué pasó con sus hermanos? Sus hermanos lo vendieron. Pero José fue fiel a del Señor, no fiel porque estaba con su padre, porque estaba en su casa, no. Sino que estaba en una tierra extraña donde nadie conocía. Donde bien pudo haber dicho él, aquí nadie me está viendo, voy a hacer lo que yo quiera. Pero no se mantuvo firme, fiel en el Señor, y dijo, no puedo cometer este pecado, no puedo alejarme del Señor, yo voy a seguir confiando en él. Él se mantuvo fiel, él se mantuvo firme, y Dios le bendijo hasta llegar a ser el segundo en Egipto. Oh, bendito sea el nombre del Señor, si fuera el limpio y recto, bendito Dios. Aleluya, dice la palabra del Señor. Yo creo que nosotros deseamos la prosperidad, yo creo que a nosotros nos gusta la prosperidad, creo que nos gusta la bendición de Dios en nuestra vida. Alabado sea el nombre del Señor, pero cómo la vamos a lograr, cómo vamos a hacer que nuestro postrer estado sea mejor que en el que ahora estamos. Cómo queremos que dentro de un año estemos mejor que como ahora estamos, teniendo al Señor, siendo fiel al Señor, luchando por la perfección, limpiándonos de toda inmundicia y ser recto delante del Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesús, yo creo que queremos ser como David que fue prosperado, queremos ser como José que fue prosperado, queremos ser como Job que su postrer estado fue prosperado, pero la fidelidad, si fuera el limpio y recto, dice la palabra del Señor. Señor, aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesús, si fuera el limpio y recto, esta es la clave, amados hermanos. Dios, ¿será que la estamos viviendo? ¿Será que estamos viviendo esta palabra, si fuera el limpio y recto? ¿O solo nos gusta que nos hablen de bendición, de bendición, de bendición y que no importa cómo estemos viviendo, vamos a ser bendecidos? Que no importa que vivamos una vida desordenada, Dios nos va a bendecir de igual manera. No, yo les voy a decir que están equivocados, porque la palabra del Señor dice, si fuera el limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio ha sido pequeño, tu postrer estado será muy grande, bendito sea el nombre del Señor. Dios premia la fidelidad, Dios honra a los que le honran, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Si fuera el limpio y recto, eso te hace falta, si fuera el limpio y recto, la bendición de Dios llegará a tu vida. Vive una vida ordenada delante del Señor, arregla cuentas con el Señor, alabado sea el nombre del Señor. Y vivamos una vida limpia, luchemos por vivir para el Señor con rectitud, temer al Señor, alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Y vamos a ser bendecidos, vamos a ser prosperados, aunque ahora pueda que nuestro principio sea pequeño. Pero si tememos a Dios, si luchamos por vivir para el Señor, nuestro postrer va a ser muy grande, alabado sea el nombre del Señor. Este es el consejo de la palabra del Señor, espero haya sido de mucha bendición para tu vida, guardemos la palabra del Señor, luchemos por vivir para el Señor. Atesora este mensaje, guárdalo en tu corazón y no digas, no, yo no voy a escuchar a ese loco que está hablando allí, yo voy a hacer lo que yo quiero. No, bendito Dios, no, luchar por vivir para el Señor, porque es palabra de Dios que hemos leído. Bendiciones amados hermanos, la paz de Cristo sea con cada uno de vosotros.